Estamos presentando el Plan Empleo para Todos, con las ideas que hemos recibido en nuestro recorrido casa por casa. El primer paso es que no hayan más expropiaciones, trabajar en equipo con el sector privado para crear más de 3 millones de empleos. Mi compromiso es generar confianza para que haya inversión y promover créditos para que puedas desarrollar tu propio negocio. Eso lo hemos hecho en Miranda y lo vamos a hacer en toda nuestra Venezuela. Gracias.